Identifica y ten claras las rutas de la procesión. Si vas con adultos mayores o niños, colócales una tarjeta de identificación con datos que puedan facilitar su ubicación en caso de extravío. Identifica las ambulancias, comisarías, hospitales o centros de salud cercanos al recorrido. Evita llevar objetos de valor o grandes cantidades de dinero en efectivo. Evita ir en automóvil. En calles estrechas, evita los tumultos que puedan afectar tu integridad. Mantén una distancia prudente. En caso de sismo o incendio, conserva la calma. Busca una zona segura lejos de cables eléctricos, letreros o estructuras que pudieran colapsar. Identifica a los agentes de seguridad cercanos que podrían ayudarte en caso de actos delictivos. Evita exponer tu celular. Utiliza auriculares para atender llamadas. Si eres parte de un homenaje, verifica que el estrado no sobrepase el aforo permitido. Sigue las instrucciones del personal de seguridad identificado.